Si el corazón está lleno, no se puede callar, tiene que decir a todos el por qué quiere cantar, el por qué quiere cantar. Canto porque estoy acá, donde la vida es paz, canto porque estoy acá, donde nos guía la verdad y la realidad. Si el corazón está lleno, no se puede callar. Tiene que decir a todos el por qué quiere cantar, el por qué quiere cantar. Canto porque estás acá, hermano en la caída. Canto porque estás acá, tu cara me guiará como una luz. Si el corazón está lleno, no se puede callar, tiene que decir a todos el por qué quiere cantar. Canto al que está acá, su cuerpo es nuestra vida. Canto al que está acá, en sangre y humanidad, para mí y para ti. Si el corazón está lleno, no se puede callar, tiene que decir a todos el por qué quiere cantar. El por qué quiere cantar. El por qué quiere cantar.